Wilson Paolino Wilson Paolino Wilson Paolino ¡Hola, si no sabes! Mi nombre es Wilson Paolino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja de hace 13 años, y dos acompañantes, quienes hoy son César Ramos y Lewis Cruz, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios, con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Si eso es posible. Si eso es posible. Estoy arretrando todo hoy. Ajá. Métanlo del aguacate por el medio porque eso suena como que interesante. No, no, no. Lo del aguacate es un episodio exclusivo en Patreon. El que quiera verlo, tiene que ir a patreon.com. Y da su cuarto, bro. Y da su cuarto para saber qué fue lo que nosotros hablamos tan interesante que tú acabas de decir. De este producto. Empócame la Jimmy aquí. Fue una conversación que ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. Ustedes la ven y ustedes dicen, wow, valió todo el dinero que yo acabo de pagar para verla. César y Lewis son mejores amigos. Uno es pájaro y el otro no, y por eso lo traemos aquí. El episodio perfecto para Fernando Santos, que cuando lo vea nos va a decir más contenido terrenormado. Eso no tiene más. Hola, Fernando Santos. Un placer tenerte aquí con nosotros. Antes de empezar, ¿cuáles son sus pronombres, chicos? Él. Y tú también. Él. También. Ok. Él dijo él porque él dijo él y él dijo... Es que él nunca le han preguntado eso, entonces se queda como que... A ti no te han preguntado cuáles son tus pronombres. No. Pa' que. Primera vez. No pa' que. Exacto. Pero ¿tú entiendes por qué lo preguntamos? ¿Eh? ¿Tú entiendes por qué lo preguntamos? Se me hace una idea, pero estoy asumiendo... Claro. ¿Qué tú asumes por qué lo preguntamos? Eso no es por lo del tema de pasivo y activo. No. No. Ah. No. No, no, no. Fernando. César. César, te toca dar la clase. El trabajo, claro. O sea, yo sí escucho a Wilfred. La cosa es que al final yo sé el motivo, pero al final yo sabía que él se iba a sorprender, por eso no le dije nada. El pronombre es para las personas que, por ejemplo, son no binario o son binario y se identifican con... Ah. Espérate. Ponlo más llano. Es para cuando una gente que parece un hombre, parece un hombre, pero no se identifica como un hombre. Tú le preguntas cuáles son tus pronombres y si te dice ella, pues ya tú le dejas decir ella, aunque pare como hombre. Ah. Eso es como la gente que se identifica como los sonatas mameñas. ¿Eso es verdad? Sí, pero no. Porque eso es lo que ustedes siempre dicen para que entonces... E invalidar lo que la gente se identifique como un género, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de género. Ahí. No importa. Esto es un tema completo. Esto es parte. Lo es. Sí. Es mucho. Pero al final también, por ejemplo, si tú te identificas como él, ella, es para ellos saber cómo dirigirse a ti. Exacto. Es simplemente eso. Es como un tema de respeto. Exacto. Ya, pues... Él. Para que te sientas cómodo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que nunca te voy a decir ella porque tú te identificas como él. Correcto. Exacto. El papi. Perfecto. Entonces, ¿por qué quién es el papi? ¿Ale dicen el papi? Ahí te dicen el papi. ¿Por qué ale te dicen el papi? Esa es la primera pregunta. Déjame ponerla aquí. ¿Por qué? Bueno... Bueno, lo que pasa es que él y yo tenemos mucha historia. Entonces, el problema es que como nos conocemos hace muchos años, su círculo es también mi círculo, en una forma de decir. Y eso incluye también muchas de las mujeres que yo conozco que entonces... O sea, vamos a decir si alguna vez he tenido intimidad con una, pero chismea con él. Ok. O sea, a él le dicen el chisme de cómo a mí me va y ya. Eso es todo. Ya. Él sabe... Entonces, en el coro, tú eres el papi del coro porque... Todos los cuentos y los pormenores. Hay demasiado cuentos. Eso es lo que pasa. Y, Fernando, ya tú preguntaste cuáles son sus pronombres y ya tú dijiste porque te dicen el papi. Entonces, me queda preguntarle, eh... La historia de ustedes es que ustedes son mejor amigos. Uno hetero y otro no. ¿Y cómo funciona esa dinámica entre ustedes? En verdad... Porque la gente entiende que desde que tú tienes un... Desde que tú eres pájaro, tú tienes que rodearte con los pájaros. O sea, el pensamiento más básico, genérico, heteronormado y troglodita que existe. Y a ti como hétero también, como que tu trabajo está con héteros. Que desde que tú andas con maricón, ya tú eres maricón. Eh... ¿Cómo funciona entonces esa dinámica entre ustedes? Realmente, honestamente, yo siento que ha sido como cualquier dinámica que yo puedo llevar con cualquier amigo mío. O sea, un ejemplo súper llano es... Digo... Vamos diciendo... Tiempo que uno estaba en bachiller, más pequeño. Que uno relajaba mucho con los amigos que son heterosexuales. Que uno se abrazaba, te cargaban, te agarraban las nalgas, hacían pajarería así de relajo, ¿verdad? La única diferencia es que... O sea, lo vean inocente porque entre paréntesis son héteros. O sea, ahora, por ejemplo, que haga uno mismo ese relajo con un amigo tuyo que la gente sabe que es homosexual, pues ahora lo ven raro. Pero... Ahí es la única diferencia de la persona, no el acto. Ajá. Ajá. Entonces, en el único caso, por ejemplo, la única diferencia es que yo lo veo normal de cualquier forma. Ajá. Ok. O sea, la dinámica es súper sencilla. O sea, a él le gustan sus cosas, a él me gustan las mías. A él le gusta algo, no significa que me tiene que gustar a mí. Sí. Él y yo llevamos vida normal. O sea, nos gustan los videojuegos, nos gustan los memes, el anime, nos gusta salir, salimos rumbia juntos. Todas las cosas que a él me gustan, en particular, me gustan a mí, a él le gustan también. Pero ya en el tema... La única diferencia es que a él le gustan los hombres, a él me gustan las mujeres. Y después de la misma vaina. Y después de la misma vaina. La misma vaina. Y ahora te pregunto a ti, César, ¿qué involucra tú tener un amigo heterosexual? César. Porque nosotros siempre, incluso, nosotros mismos cometimos ese pecado ahora mismo, de que nos dirigimos de una vez a heterosexual. Y... pero... Porque se supone que eso es como lo... Está en la Biblia eso. O sea, me refiero a él que le dimos como más... Le dimos la primera voz al heterosexual. Ok. No sé si me entendiste. O sea, ya todo lo que yo hago aquí está mal hecho. No. Pero quiero saber tu experiencia, César. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea... Es que ha pasado mucho tiempo porque la verdad siempre he tenido como que esta vida muy... ...heteronormada. Ajá. Entonces, hasta que no había salido y que si esto, casi todas las cosas que yo hacía siempre eran como que... ...lo que hacían los demás varones. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Entonces... No es como que en un punto, después de que, por ejemplo, cuando yo salí, como que si ya me... Iba a hacer un cambio radical o si no me gustara este sitio o algo. Sino que simplemente ya es parte de mi costume donde yo me siento cómodo también. O sea, ya es parte de mi comodidad. Y todavía me sigue siendo como que feliz aun cuando ya yo salía. Entonces, por eso es que no... No veo como que esa diferencia en... en base así... ...ya por tener como que un mejor amigo hetero, como que ya iba a haber un cambio radical o algo. Ajá. Ok. Es más por eso. ¿Tú tienes más amigos de la comunidad? Muy pocos, la verdad. Honestamente. Pero sí. Ok. ¿Y ustedes tienen amigos en común que sean de la comunidad? ¿Amigos en común? Ajá. Mmm... Bueno, nada más tú conoces a Elliot. Ya sabes. Pero después de ahí ya creo que no hay nadie. Ah, bueno, a Oscar. ¿Por qué tú preguntas? Ah, bueno, sí. ¿Eh? ¿Por qué tú preguntas? Eh, no. Pa' saber la dinámica. Como pa' preguntarse precisamente de eso, de la vida de ellos porque... ¿Desde cuándo? Eh... ¿Desde qué? Perdón. ¿Desde cuándo ustedes son amigos? Ellos dijeron que hace mucho. 2013, 2012. Fecha que quiero fecha. Quiero recibo. 2012, 2013. ¿Ustedes eran...? ¿Qué edad ustedes tenían? No. Más o menos. Fue de 2014. Bueno, sí. Pero 2013 fue cuando nos conocimos. A finales. Ah, exacto. Pero avanzó y ahí fue cuando hicimos mejores amigos. ¿Colegio o universidad o cómo? No. Fue... Fue... Fue súper extraño. No. Porque en verdad... Esa es una historia... Fue en Reindar. No. No. Marica, no. No. Resulta que cuando yo entré a la universidad, eh... Estaba en... Tenía que asistir al semestre de verano al inicio. ...de que por el tema del precálculo. Y aquí conocí a este muchacho. Que estaba hablando con una amiga mía. Bueno, una amiga que yo hice en ese momento. Y como que él escuchó el tema. Él estaba atrás en el curso. Y entonces como que le interesó el tema. Y entonces como que ahí comenzamos a hablar los tres. ¿De qué estábamos hablando? Eh... Creo que era de un videojuego, en verdad. Ah, claro. Entonces él como que le sobrescuchó y de una vez... Uf. Porque era un tema que le gustaba. Free fighter. Ah... No, pero... No. Jamás. Jamás. Él lo enrata. Él lo enrata. Jamás. 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 Jamás, cabrón, desgratas. Ahora, el asunto es que el niño se acerca... Y... No cae... Le caigo muy bien y todo. Entonces, él me invita... Un día a Shots. Shao Dad Shots en... Desgr alta cantidad. Aunque sigue siendo bueno. Sr. y le estás haciendo el cuento de... El estás casi haciendo el cuento. A él nada más le falta hablar de cuándo él nació. ¡Diante! No, en serio. Es que fue así que hice eso porque fui yo. Entonces. Nada. Para hacer un poco de más fast forward. Eh... Nada. Al final, me junto con este coro en Shots. Todo súper bien. Y al final, él me invita para su casa en una parrillada que va a hacer al fin de semana siguiente. Y yo todo bien. Ahí fue donde yo me integro a ese grupo. Entonces, pasó un año... Una pregunta. ¿Cuándo eso, tú estabas fuera del clóset? No, todavía no. Ok. Por lo menos a mí... Bueno, siempre me decían de que a mí se me mataba y que sí, de que el único que no sabía era yo. Pero te daré ese cuento más adelante. Sí, sí. Cuéntame. Gracias. En fin. Entonces, pasó un año, estoy con ese grupo. Perfecto. Entonces... Dile el nombre del grupo. ¿Eh? Dile el nombre del grupo. No, porque... ¿En serio? ¿Tengo que en serio? Dile el nombre de ese grupo. Claro, me impactó la primera vez que lo escuché. ¿Pero tú eras parte de ese grupo? Sí. Pero yo me uní después de él. Sí, porque él te va a hacer cómo fue que yo entré a ese grupo también. ¿Cómo se llama el grupo? No me preocupes. El misterio de la popola. El misterio de la popola. Los tigres... Hay que hacer... Tenían proceso de iniciación y todo. O sea, había... Pero así de que frat house de... Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y cuál era el proceso de iniciación? ¿Tenía que ver con una popola? No. El mío fue diferente porque para las chicas es uno y para los chicos es otro. Ok. ¿Y te dieron el de las chicas? No. Porque todavía... Uno especial. No estaba. Más o menos. Porque el mío me tocó triple, más o menos. Porque la iniciación de los hombres es... Un golpe en lo grano. Ok. ¿Qué? Que tú no sabes en qué momento va a ser. Ok. Entonces, yo... Y estábamos cubriéndonos así porque no sabemos en qué... O sea, hasta caminando en el mall podía pasar. Tú no... Tú no sabes cuándo. Entonces... ¿Y era por atrás y por abajo o era de frente? No, de frente. O sea, un día... Estás hablando con una gente. Estás parado. Y el tigre que está a tu derecha hace como que... ¡Pam! ¡Pam! Y a mí me... Yo duré como tres minutos ahí tirando Padre Nuestro en el piso. Pero... Entonces, a mí me dan... Y entonces yo... Me agacho, qué sé si esto. Y de una vez, uno viene y el otro me dan como un peo en 360. Y yo... Me noqueo de los dos lados. O sea, esas son iniciaciones de los dos lados. Sí. Yo te puedo traer un libro de ese y vamos a hablar. Hasta con... Sí. Hasta con Iman Muñiz podemos hablar. Porque es un tema profundo. Pero... En verdad, se pone más interesante. Sí. Entonces, ¿cómo llegó él? Pues, una muchacha de ese grupo. Porque al final, él y yo le decimos el expediente P. Nada. Inició una relación con este muchacho. Y así fue que él se integró. Sí. No fue una relación muy larga. Seis meses. Pero al final, él se quedó muy integrado al grupo. Porque realmente, él cayó muy bien. Ok. Y ahí fue que él ya inicia... Él entró también al misterio de la papá blanca entonces. Sí. Qué romántico. O sea, yo entré... Fue otra vez, obviamente. Yo era pareja de un integrante. Y... O sea, nos conocimos. ¿Es un grupo en WhatsApp? ¿Eh? ¿Es un grupo en WhatsApp? Era. Era un grupo de WhatsApp. Era un grupo de WhatsApp. Ya. Entonces, nada. Al final, o sea, yo lo conocí a él. A otro muchacho se llamaba Walter. Hicimos como... Como ya una dinámica que siempre éramos nosotros. Que nos juntábamos en mi casa a jugar, a hacer lampar y cosas. Tú sabes. Traigan su computadora para mi casa. Vamos a jugar. Y así, o sea, entre eso y todas las juntadas que nosotros hacíamos con el coro. Pues... Nada. Yo conecté mucho con ese grupo. O sea, eso era todos los fines de semana o un día de semana cualquiera. O juntábamos tres, nos juntábamos cinco. O hacíamos una parrilla de todos, todo el que podía ir, etc. Entonces, al final, simplemente resultó que ya ellos dejaron de verme como el novio de esta muchacha. Y me empezaron a ver como Leo y el integrante ya. Y, bueno, entonces él era muy amigo... Ella era muy amiga de él. Pero al final, entonces, nosotros no... O sea, como que fuimos congeniando demasiado. Y también estaba otro muchacho que se llamaba Walter, que congeniaba mucho con nosotros. Sí. Pero... Lo voy a decir en público aquí, pero a Walter le pasó lo que le pasa a muchos amigos. Cuando se meten en unas relaciones, lo perdimos. Ay, hombre. Ay, sí. Que dejan de responder los mensajes, que dejan de... Lo perdimos. Se puso porque la gente de Amway se desapareció. Luego, los tigres de Amway te caen atrás, ¿no? Este se... Este hizo lo contrario. Este se fue. Y todavía está... Ya todavía es un hombre perdido en guerra, ¿verdad? Todavía está perdido. Hasta el día de hoy. Más o menos. Y al final, lo que era entre amigos se volvió básicamente nosotros... Nada más nos quedamos nosotros dos. Y de ahí, pues, seguimos haciendo coros. Nos vimos... O sea, mientras progresaban los años, siempre vimos que... O sea, completábamos palabras. A mí me gustaba lo mismo, videojuegos, salida, baile. O sea, cualquier temática que a él le guste, a mí me gustaba también. Y ya, obviamente, el pasado de los años, eh... O sea, vienen como que... Tú empiezas como que a conocer la cosa ya, como los... O sea, como secreto y cosas. No solamente dije rumba, party. Hay veces que, obviamente, cuando uno está mal, el otro lo escucha o nos damos consejos. A veces, si yo estoy mal en algo, él me lo dice a la clara. Y viceversa. Y nada, pues, hasta el día de hoy, aquí estamos. Dos cosas. Una, Fernando. Cuando estamos hablando ahorita de los golpes que se dan los tígeres y las inizaciones y los perritos de inizaciones. Hay un libro muy bueno. Está en inglés. No lo he encontrado en español todavía. Se llama Not Gay, Sex Between Straight White Men. No Gay, Sexo entre Hombres Heterosexuales Blancos. Es muy bueno ese libro. O sea, es bien... A mí me gusta mucho. Lo tengo en audiolibro si tú lo quieres escuchar. Y está muy caro para comprarlo físico. Pero si a alguien más también le interesa ese tema, eso es un tema. Vainas militares, cosas de fraternidades. Que es lo que estamos hablando. Un frat house, un frat house de fraternidades y cosas así. Hay unos temas muy profundos de por qué los hombres heterosexuales blancos tienen sexo entre ellos y no son homosexuales. Y nada, ese libro es muy bueno. Y aparte, quería preguntar. Cuando estábamos investigando para este episodio, que escribíamos en Google, amigo, gay, hétero, no sé qué. Siempre parecía, me gusta mi amigo hétero. ¿Cómo saber si mi amigo hétero me gusta? ¿Mi amigo hétero podría tener algo con él? Entonces, te pregunto a ti, amigo, querido amigo Marlon. ¿Existe la posibilidad de que a ti te guste tu mejor amigo hétero? ¿Te ha gustado tu mejor amigo hétero? ¿Te gusta? Él agrega como un picante y la forma en que... Sí, él... Sí, él... Él está tirando su veneno. O sea, siempre pasa como que en una primera instancia o algún primer momento en donde tú como que... Cuando las cosas son muy nuevas, que tú... O sea, lo piensas y te pasa por la cabeza. No te voy a decir que no. Claro. No voy a negar. Pero con el tiempo las cosas pues van cambiando y al final las cosas pasan como a ese segundo plano. Tú dices como que... Estamos más cómodos como que así tal cual. Y la verdad, funcionamos mejor de tal manera. Sí. Además de que a él no le gustan los hombres, acuérdate de eso. Pero tú sabes lo chistoso de eso entonces. ¿Qué? Que eso hasta pasa con... Con... En el tema... En el lado hétero. O sea, tú... A veces tú conoces una tipa... Ajá. Y tú empiezas a hablar con ella y ella puede ser bonita o lo que sea. Y tú dices... Pero tú como hombre... O sea, pasa. Tú la friendzoneas tú a ella y no es a ti. Porque la tipa te cae súper bien y tú dices... Oye, es mejor si no quedamos amigos. Sí. Pasa eso. O sea, lo que a él le pasó fue simplemente eso. Es verdad. El proceso natural de cualquier gente. Yo entiendo que cada vez que tú conoces a una persona tú pasas un proceso interno de cómo tú la quieres clasificar. El potencial. Exacto. Que ya tú de una vez la quieres poner en una categoría. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta persona? O sea, yo la quiero para ligar, para amiga, para algo serio. O vamos a fluir, por ejemplo. Y eso es lo que siempre pasa. Normalmente uno decide eso en los primeros diez segundos que hubo una gente. Sí. Pero hay veces que uno lo... Es muy difícil que una persona mueva. Porque una vez que ella tuvo una tipa como pull-league, es muy difícil que esa tipa salga de esa categoría ya. Pero hay veces que pasa, que te sorprende. Pero ya es muy raro. Entonces, lo que pasa es eso. Ah, no. Ya, mira, vamos a quedar como amigos. Y hasta ahí... Te entiendo, te entiendo. ¿De qué? Todo dependería de la pata voladora que tú tiras. ¿Qué? No. Yo tengo una pregunta, en verdad, hace rato. Yo tengo que... Yo te lo voy a sacar. Dale, dale, dale. Entonces, tiene aguacate, pero él tiene un tatuaje de aguacate. Sí. Y a él no le gustan los aguacates. ¿En serio? Ajá. ¿Y por qué el tatuaje? Sí. Por su abuelo. Oh. Larga historia. Sí. Larga historia. Eh... ¿Tu familia sabe que tuve aquí? Sí. Y cuando tú llegabas con esta en la casa, ¿no te decían, ¿Este es el novio tuyo? Hay una historia detrás de eso, la verdad. Si tú supieras... Cuente. Bueno, con mi familia... Yo creo que toda mi familia, de verdad, en algún punto me lo preguntaba, y me lo preguntaba, y me lo preguntaba. Yo creo que mi hermano mayor era el que más me preguntaba. Me decía... Dice, Steven, ¿de verdad tú y él? Yo dije, no, en serio, de verdad, no. Y él me dice, dije, ni una... Yo, no, en serio. Y no solo él, mi mamá. Y la más reciente fue mi hermanita. Porque como nosotros nos vamos a mudar juntos ahora... ¡Tú eres pájaro! No, 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 no fue por eso. Ella, yo, ya... Ese es otro cuento ya, aparte. Ya es el tema con él. Que ella me preguntó, di que... Steven, siendo serio, de verdad. Y yo dije... Ella nunca me ha dicho eso. Yo dije, en serio. Y yo dije, ¿qué pasó? Y yo dije, tú y Lewis... Y yo, sí. ¿Y ustedes nunca? Y yo, no. No. Y dije, pero ustedes van a vivir juntos. ¿Y eso qué tiene que ver con una cosa y la otra? Y yo estoy como que... Espérate, ¿tú beben juntos? ¿Ustedes van a vivir juntos? Sí. ¿Y ustedes no son pájaros y viven juntos? No. Tú vive con un heterosexual. Ah, yo vivo con un heterosexual, de verdad. Dime, ¿eh? Y sí, tengo que decir. Lo que pasa es que, honestamente, nosotros queremos vivir la experiencia como de... ¿De mudarse? ...del coro, ¿sabes? Así como que... Ah, vamos a vivir juntos. De compartir una casa. De compartir. Un detallito. Ustedes son amigos. Y ustedes van a vivir juntos. No es lo mismo. No, no es lo mismo. No, yo sé. Se van a quillar entre ustedes. Claro. La dinámica va a cambiar. Te van a quillar los pantaloncillos de este mojado y sucio en el baño. Tú vas a dejar tu toalla mojada cerca de una vaina de él. Hedionda. Van a haber muchos problemas. Lo trate. Lo trate. Lo trate. Lo trate. Lo bueno es que él es muy pila, organizado, empezando por ahí. ¿Y tú? También. Ah, bueno. Bueno, yo no... Yo porque no tengo una foto en mi habitación, pero yo te la enseño. ¿Ah, sí? No, verdad. No, eso es cierto. Esa esencia de esta mera. Bueno, perfecto. Porque te hagan cuenta de eso, que la dinámica no es... Sí, el pan, el coro. Que si yo que voy a vivir con un amigo mío, eh... Y después. Sí, no. Uno... Cuando yo me mudé solo por primera vez, yo entendí lo importante. Que tú llegas a tu casa y que nadie te hace nada. Y que tú ves el mismo regalo que tú dejaste en la mañana. Y tú dices que en la noche, dices que, guau, ¿y de verdad yo tengo que limpiar esto? Ah, sí, soy yo. Y ahí es que tú mismo te dices... Y ahí mismo tú te vas a paler, pues dices, tú eres un sucio. Exacto. Tú eres un perro. Y ahí es que tú como que vas cogiendo cabeza. Cuando tú te dices... Cuando tú te dices... Manas, pero a mí no me dijeron eso, que si yo dejaba una ropa sucia no iba a aparecer ahí de nuevo. Bueno... Sí, buenas. Yo estoy llamando porque yo tengo tres tías... Una queja. ...viendo un reguero aquí. Los trates siguen ahí en el plegadero. Yo llegaba a mi casa y veía la ropa doble en la cama y ¿qué pasó? Ya no pasa eso. Entonces... Qué heavy. Ese es como el recuerdo de cuando tú te quedabas dormido en el sofá y aparecías en tu cama el día siguiente. Ya no es así, ¿no? Ya es así. Y ahora... Y amanece así mismo desarropado. Nadie te carga. Nadie te carga, madre. Pero, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Ustedes decían que vamos a movernos juntos? ¿Vamos a ahorrar gastos? ¿Qué sí o qué? Lo... Honestamente, o sea... Vuelo de dos formas. Hay un interés personal y, obviamente, ha ido por cierto a un interés económico, quizás, hasta más por mi parte. Yo, realmente, ahora estoy planeando comprar un apartamento para... Pero más que para vivir, lo quiero usar para alquiler del Airbnb. Sí. Entonces, yo digo, bueno, mientras hago eso, pues, vamos a vivir nosotros juntos. Así, bueno, eh... Podemos disfrutar eso, de la... Tú sabes, del coro. Porque lo que nosotros queremos, más o menos, es vivir eso. Como un tiempo donde nosotros podamos... Como hacer coro, tener nuestra cueva... Que la casa sea de que... De hecho, tú quieres saber... El protagonista de esa casa, no es la habitación, la salina. Él sabe el protagonista de qué habitación es. Nosotros estamos preparando un cuarto gamer. En ese apartamento. Ah, es que ustedes son doviciosos. Claro. Eso. Nosotros estamos preparando... El verdadero cuarto rojo ese. ¿Qué ustedes juegan? ¿Qué ustedes juegan? De todo. De todo, la verdad. De todo. O sea, cualquier juego que ahora mismo... O sea, nosotros brincamos entre juegos. A veces, juegos viejos, juegos nuevos, cualquier vaina. Ya tú sabes. Pero nunca Free Fire, por favor. No. ¿Ustedes escuchan? ¿Se está jugando? ¿Eh? ¿Ustedes escuchan? ¿Se está jugando? Es otro podcast, familia de Ollete Esto. Es muy bueno. Se está jugando. Es un podcast. Si a ustedes les gustan los videojuegos, ellos... Ese es su podcast. Bueno, mira. Yo tengo una computadora que... Ya yo llegué al punto que en vez de yo ver gente, yo prefiero jugar yo. Claro, claro. Porque a mí me... Yo ahora más veo gente jugando cuando me acuesto y pongo Twitch. No, pero por si acaso se está jugando. Es un podcast de ellos hablando. Ellos hablando de juegos. Ah, chilling. Tú lo puedes escuchar mientras tú estás jugando, si tú quieras. Sí, full. No me voy a concentrar jugando. Y... Pero, Fernando, ¿tú quieres decir algo? No. Bueno, ¿podemos hacer una pausa? ¿Podemos? Dale. Sí. ¿Por qué vamos a hacer una pausa? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. Queremos agradecer a Argeniza Rodríguez. Argeiza. Argeiza Rodríguez. ¡Qué perra! Ya sabe leer. Y a Street Bits. No. Argeiza Rodríguez. ¿Qué hizo Argeiza Rodríguez, hermano? Dime tú qué hizo Argeiza Rodríguez. No, bueno. Tienes que decir tú qué hizo Argeiza Rodríguez. Ay, mana. Porque tú estás hoy, mana. Ay, sí. Insoportable. Inmamable. Inmamable. Ahora... No, no. ¿Qué? Yo iba a decir que por el inmamable yo iba a decir, Argeiza. ¿Qué hizo Argeiza? ¿A quién no se lo mamó? Ella puso un booth de un glory hall. Un glory hall. Argeiza puso un glory hall. Con una latica. Y ahí te dejaba la propinita. Ay, qué fuerte. No, ella cobra para que tú entres en el glory hall. Ella es fina. Y entonces, en el glory hall, mi amor, tú vas una gente de un lado y otra gente de otra. Y una gente saca el ripio por el vaina. Pero ella cobra para que... Ah, ella es la que está adelante. Ella es la que está adelante. Ella es la que tiene el booth. Ella es la que cobra. Ya, cobra. Mi amor, muy fina. Sí, muy inteligente. Emprendedora. Tú puedes llevar a tu amigo... Emprendedora. Tú puedes llevar a tu amigo hetero y decirle, Mira, mete el huevo por ahí que te lo va a mamar Argeiza. Y el amigo hetero va por el otro lado... El amigo gay va por el otro lado corriendo. Mira, tú estás... ¿Cómo se llama eso? Tú estás reforzando... Se llama violación, se llama. Se llama violación. Así se llama, Fernando. Por eso es un chiste. Por eso es un chiste. Reforzando la relación. Eh... Y... ¿Qué te iba a decir? Ah, que eso Argeiza lo hace para apoyar el Patreon. Eh... ¿Qué es el Patreon, Fernando? Que ahí... Muchas gracias. Tú entras a patreon.com slash wilferland. Y ahí tú puedes entrar y ver el episodio escondido de Gladeling. Tú puedes encontrar y escuchar. Yo creo que está ahí arriba. Y de vez en cuando hacemos regalitos. De vez en cuando. Hace mucho que no hacemos regalitos. Todo ese merch que nadie quiere comprar, vamos regalarlo por Patreon. Podemos regalar por Patreon. Exacto. Todo el que se inscribe en Patreon por ahora, en estos días... Esa gorra guta, ¿no? ¿Viste? Están acabando. Si gustaran, la compraron. Entonces... Incluyeme aguacate. Queremos agradecer. Ay... Mi amor, suscribiéndome ya entonces. A los 60 Patreones, que son más, pero no voy a estar buscando el número exacto, que tenemos actualmente, sin ustedes esto no sería posible. Sin esas 60 gente dando dinero, este programa no continuaría. Porque nos contrató en estos... Digo, nos llamaron en estos días. No sé si tú sabías, mana. Historia de las de siempre. Nos llamaron de un jugo por ahí. No voy a decir el nombre. No, claro. Free Pro no nunca. Un jugo por ahí. Que queremos promocionarnos en Wilfred. Y nosotros, ¡Claro, mana! Aquí están los precios. Y la reunión, ¿cuándo va a ser? El lunes va a ser la reunión. Ajá. Y como un jueves. Miren, vamos a tener que cancelar la reunión. Muchas gracias. Para ser buenas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Segurito que encontraron en OnlyFans. Claro. Claro, mana. Entonces también entran a OnlyFans.com y por ahí también nos pueden ayudar. Porque ustedes hacen que este programa continúe de verdad. Es de verdad que ustedes no mantienen. ¿Qué fue? Te veo sorprendido. ¡Guau! El emprendimiento. Claro que sí. El ripio de Fernando ha mantenido este programa durante dos años. Oye, díquenme. Muchas gracias, Fernando. Pensé que era un trabajo en conjunto. ¿Eh? Pensé que era un trabajo en conjunto. En conjunto. En conjunto, pero es por el ripio de Fernando que la gente entre. Ah, bueno. Está ridículo. Porque es que el mío yo lo vivo regando gratis en internet. Ay, Fernando no. En Grindel. Bueno. En Gringar. Eh, ¿alguna vez tú lo has llevado a Ale un maricoro de 717, por ejemplo? Pues fíjate que no. La verdad no. Yo creo que la pasaría bien ahí. Sí. Pero hay que hablar con esos 717 que nos han hecho unos cuentos. Que tenemos que aclarar aquí. Que hay que aclarar. Hay que aclarar aquí que es lo que está pasando. Es que mira que es lo que pasa porque ahí viene una situación un poco más... No extraña, pero poco común. Es que como siempre he sido como que muy heteronormado. Realmente yo ya sea... Son muy pocos los lugares gays que tal vez yo visito. Ok. Entonces como que fíjate que nunca he ido a 717. Pues he ido ya a otros lugares. Y... Pero es muy poco lo que yo voy. Porque siempre estoy muy habituado a irme como que... A algún tal vez tipo de discoteca. Donde principalmente pueda por ejemplo bailar salsa o bachata. Porque realmente... ¿A ti te gusta bailar salsa o bachata? Soy profe de salsa o bachata. Oh. Entonces por eso. Eh... Y siempre estoy bailando pues con más mujeres que otra cosa. A veces bailo yo de chica y eso no es ningún problema. Una que otra canción. Eso es lo de menos. ¿Qué hetero eres? Pero... Mi amor, lo más hetero posible. La más macha. Emprendedora. Regia y fina. No, pero aún así. En serio. Yo disfruto más como que ese tipo de ambiente. Porque es lo que siempre he estado más habituado. Porque ya lo hice como una costumbre de... Y de paso tampoco se lo he sugerido porque realmente... Me acuerdo que por ejemplo en un... En nuestro viaje a Colombia recientemente hicimos un viaje en grupo. Me acuerdo que nosotros fuimos a este lugar que se llama Teatron. Que es una discoteca gay. Ella es de 16 pisos. Sí. Y yo sé que cuando él supo que era una discoteca gay, yo le vi los ojos que él puso una cara. Pablo, como dos pesetas. Homofóbica. No. No, no, no. O sea, él no es homofóbico, pero yo sé que él puso una cara. Yo sé que con esa cara me dio como que la respuesta que yo necesitaba para cualquier cosa. De que he hecho lo correcto de no decirle. De que mira, ir a tal sitio o tal cosa. Porque sé como que... No, porque realmente no es tanto porque la gente era gay. Es por lo que la gente hacía en el sitio que me impactó. Ah, ese se aprendió de la libertad. De la libertad que él ha... De la comunidad. Porque realmente... Pero sí, él entró, él entró, él entró. Yo entré. Él fue el que me agosó de paso. Y yo fui el que me agosé en el sitio. Eso es verdad. Mira, cuando yo me enteré que era... Cuando yo me enteré que era gay, más que todo fue que yo me... Llegaron respuestas a mi mente fue. Porque yo estoy en un sitio donde yo estoy viendo completamente cosas que yo no veo en la discoteca de RD. O sea, yo vi un tipo así en una pared. A una tipa. Nada más le faltó pasar el recibo del chequeo médico que le hizo por abajo. El tigre estaba ahí, ya tú sabes, de ginecólogo con la tipa. Al frente de todo el mundo. Y tú sabes lo que a mí más me dio curiosidad. No es lo que el tipo estaba haciendo. Es que estaba todo el mundo como que no estaba pasando nada. Que no le importaba ahí. O sea... Sí. De verdad, en una silla yo vi un tipo chuleándose como con cuatro tipas. Así como que una vaina de película. Y yo digo, pero ¿y qué es lo que pasa aquí? Pero ¿y este sitio? ¿Y qué es lo que? Y yo veo que cualquier tigre se jode... O sea, se besa con quien sea. Que cualquier... Pero en una yo estoy caminando. Como que quiero ir para la barra para buscar como bebida para la... Con las mujeres que andábamos desde el grupo nosotros. Y yo caminando. Me sobo una tipa y me sobo un tipa. Yo ni siquiera sé de dónde vinieron las manos. Ay, hombre. A mí me soban como siete veces llegando a la barra. Y yo no... Mira, yo llegué a un punto que yo no sabía si la mano... En una vez que una tipa me miró y hasta me guiñó un ojo. ¿Y qué fue? Y yo dije, bueno. Entonces, ahí fue que él me explicó. Que las mujeres en esos sitios son hasta peores. Porque es que se sienten más de confianza. Porque no la fuñen mucho. Se sienten seguras. Se sienten más seguras. Pero yo vi a la mujer igual la hambrienta. Yo vi a la mujer parecía un tigre. O sea, andaban ya peores que los buitras. ¿Y qué te hizo sentir eso? Me hizo sentir... Era mi ambiente. Era mi ambiente. Cómodo, cómodo. Me sentí cómodo. Yo dije, oh, pero es de verdad. Ah, pero... Un ambiente lleno de perrería. Fotoambiente, de verdad. No me gustó tan silencioso hoy. Estoy oyendo. Pero que... Pero que en un él se perdió. En un él se perdió. Y el grupo estaba como que, oh, pero ¿y César? Y estamos en Colombia. ¿Y qué le pasó a este muchacho? Y yo en mi mente... Si no responde, eso es que está... Está ocupado. Está mangando. Él no se deja matar. Él... 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 Y el grupo está asustado. El grupo está asustado y yo estoy... Y yo estoy tranquilo, pero estoy fingiendo que estoy asustado también porque... Porque estaba anquillado. O sea, el grupo estaba molesto. Yo no me voy a... Yo no me voy a salir a hinchar por estar de apoyador. Y yo, sí, yo voy a ayudar a buscarlo. Ah, no. Yo me fui para el primer piso. Y me distraje buscándolo. Yo fui a las cosas. Yo fui a la barra. Yo fui a la barra. Y... Y el... Y... O sea, pidió algo el bartender. Y el bartender me ve así. Le hablé de los super dominicanos. El tipo... ¿Dónde tú eres? De redir. Ah, yo sabía. Ven, que te voy a regalar algo por la casa. Y yo viendo al tipo preparando el trago, dije... Boca. Y yo... El vago que el tigre sirvió una... Yo ni siquiera sé qué fue lo que me dio porque yo no reconozco ninguna de las botellas. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que yo estuve viendo y hay como tres mujeres que están al lado de mí. Y las mujeres me ven. Y se me pegaron como que... O sea, no es... Es lo que estoy diciendo. O sea, allá son la... Allá la gente es como que muy... Muy chévere. Muy liberal. Muy liberal. Y estas mujeres se me pegaron. Empezaron a bailar. Empezaron a hablar. Empezaron a hablar. Me buscaban el coro. Y yo dije... En mi mente, según lo que uno me ve, yo dije... Estas son como de cortas. Yo no sé. Porque esto es raro. Pero no. Resulta que no. Son amigas que le estaban ahí pasando. Y yo, diablo, que hay una más rara. Eso no pasa en el RD. Y... Y al rato... Yo tenía ya como 10 minutos. Y yo, ay, ¿verdad? Que hay que buscar a César. Y yo me fui corriendo. Y yo con el grupo. Ay, yo no lo encuentro en el primer piso. Busqué y busqué. Yo estaba buscando ahí. Yo pasé como por cinco discotecas y no lo encontré. De la nada sale... Sale el... Diablo. Ese baño hace un calor. Pero... ¿Dónde te estabas metido? Mi amor, pero... Oye, tú era la operadora este. Porque mira... ¿Dónde te estabas metido? No, yo seguí en el primer piso. La cosa es que yo estaba en el salón de al lado. Justamente al lado. Sí fui al baño, como dije. Y en vez de seguir recto donde estaba todo el mundo, fue para la izquierda. Ajá. Di una vuelta. Mi puta vuelta. Y ahí fue donde... Ah, tu puta vuelta. De una puta vuelta. Que cabe destacar que de la puta vuelta. ¿Verdad? ¿Te dijo que usted fue bien en la puta vuelta? Sí. Y yo siempre lo supo. Sí. Yo nunca... Ven acá. Si él te dice para ir a una discoteca aquí del ambiente, ¿tú vas? Sí. Al final, yo creo que yo iría porque, según los que he visto, a esa misma discoteca gay van mujeres. Sí. Aunque quizás no sean pocos los de esas, pero yo veo que van. Ahora mismo el ambiente de aquí es muy mezclado. Es muy mezclado. Ajá. Entonces, yo siempre los voy a ver como los mismos. O sea, puede ser una discoteca gay. Y yo puedo... Ahí puede estar... Yo puedo estar en un sitio donde pueden haber 50 hombres haciendo lo que ellos quieran. Pero al final, yo hago lo que yo quiera también. Sí. Entonces, si ahí hay una tipa o lo que sea, yo me pongo a bailar con ella. Me entretengo con lo que sea. O me entretengo hasta curándome, viendo tu tigra ahí en vaina. Y yo, ah, bueno. O sea, uno es lo suyo. Miren, ustedes se muestran afecto en público. Ustedes se abrazan. O sea, pero... Hace un problema. Estuvimos por eso una vez. ¿Por qué? Ay, me... Ah, bien. Eh... ¿Uno solo? Bueno, más de uno, en verdad. Gracias. Pero hubo uno que fue... Que causó polémica. Que es una foto. Que yo subí en mi Instagram. En la que nosotros estábamos en... Como por Nova Romana. En una villa. Y estábamos relajando. Como en un juego. Dice que los hombres cargando a las mujeres. Los hombres cargando a hombres. Y en una de las fotos, yo me la encaramé encima. Así como... Tú sabes, como las mujeres cuando... Cuando tienen mucho que lo... Exacto. Sí, atrás de mi... ¡Guau! Sí. Exacto. Entonces, el que se le encaramó fui yo. Entonces, esa foto se subió en Instagram. Ay, muchachos. ¿Para qué fue? Para qué... Yo nunca he visto una foto con tanta... Oye, a mí me... Con tanto share. Con tanto compartido. Ah, tú... A mí me pasó lo mismo que le pasa a los dominicanos cuando se sacan la lotería, que aparecen familiares que tú no conocías. Pero, mi hijo, yo... ¿Y qué es eso? Y tú... Pero de lo que yo me enteré... Y qué sé yo... Oye, me llamaron tía, abuela... Y qué sé yo... Que se anda regando por ahí. Y qué yo voy a hacer. O sea... De verdad, me pasó eso mismo. Pareció gente... Que ni familia mía son. Que ahora se preocupan por mí. Y que... Pero, ¿y qué es eso? O sea... Mi papá fue uno de los primeros. Obviamente... Mis hermanos, aunque... Lewis, ven acá. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Sí, mi papá... Yo me acuerdo de la conversación con mi papá. Eso fue... Allá mismo en la villa. Eso fue por... Por celular. Y me dice mi papá, pero... Mi papá lo que él entendió fue de que... Yo estoy pasando vergüenza. Porque se están burlando de mí. Diciendo que tengo... Y yo le dije, pero... Pero... Yo empecé diciéndole a mi papá, mira... Yo me acuerdo que yo me lo dije un poquito en serio. Y yo empecé por numerarles como las cosas. Así que, uno... Sé gay y no tiene nada de malo. Dos... Yo no soy gay. Tres... Es una foto. O sea... Estamos en coro. Aquí estamos aquí físicamente... Relajando con todo el mundo. Lo que pasa es que... Lo vuelvo y le reitero. Lo que pasa es que... Cuando es entre él y yo... La gente simplemente lo ve diferente. Aunque nosotros lo vemos igual. Es mala percepción. Contra cosa. Tú le diste una clasecita a tu papá. ¿Eh? Le diste una clasecita. Sí. Pero yo se lo dije claro. Yo creo que tengo hasta el mensaje por ahí. Pero yo le bajé. Claro. De una vez. Y le dije... No, no es así. Mi mamá fue más comprensiva. Pero es lo que yo digo. Yo siento como que algo quizás más del país. Porque mi mamá vive fuera. Y mi mamá me ha... Lo que me dio fue que tenga cuidado. Porque la gente a veces no va a pensar lo mismo que yo. Pero mi mamá como que lo entendió. Mi mamá se preocupó. Pero después de que habló conmigo me dijo... No, no, pero yo sé que... Yo sé que esto es normal. Yo sé que él es tu mejor amigo. Esas son cosas de él. O sea, eso es normal. Aquí eso es normal. En Miami. Eso es normal aquí. Y yo, bueno. Pero... Es que al final eso tuvo como un doble cosa. Porque realmente lo que pudieron más en esa situación fueron los hermanos de este. Que se lo mostraron al papá. Para que el papá ahí fue que reaccionara como que más fuerte a lo que debía. Y esa misma foto realmente nosotros tenemos el doble juego. Porque en esa... Él subió la... En la que él se subió a mí. Al arriba de ti, claro. Y yo subí la que era al revés. Que yo estaba arriba de él. Sí. ¿Y a ti cómo te fue con esa foto? Esto no está sonando muy bien. No, está sonando muy bien. ¿Qué me dijeron a ti por la foto? No, no. A mí no me dijeron nada. El asunto fue que yo usé esa foto. Porque cuando él me comentó lo que estaba pasando con su papá. Pues yo me revelé como que con el post. Y yo di como que mi opinión. Ahí fue donde inició el tema. De lo que era tener pues... Un mejor amigo hetero. Y que el otro fuera gay. Y yo di mi opinión sobre eso. Y realmente yo... Me sorprendió en esa foto. Tuvo mucho share. Y tuve muchísimos likes. Repetido baja. Y yo me quedé... Oh. Como que vi que la gente estaba como que... Feliz de que yo hablara en ese momento. Se volvió tendencia. La foto se volvió tendencia. De verdad. Y el problema fue que... Lo estoy diciendo. Fue a mí que todo el mundo de eso me empezó a tirar. Como que... Y eso. Porque a él... A él no le dijeron nada. Pero a mí me tiró mucha gente por Instagram. Fue a mí que me tiró mucha gente por Instagram. Por Facebook. Porque tu compras de Instagram. Y también se da para Facebook. Me tiraron por WhatsApp. Me llamaban. Y yo digo... Y yo de verdad dije... Y de verdad la gente... Este es el problema. Está tan libre. O sea, la gente tiene tanto tiempo libre. De... De agarrar un momento. De agarrar un momento. Para llamar a una gente. Nada más para preocuparse si es gay. Y yo... Y de verdad. O sea, yo veo eso. Y yo... ¿A qué tú voy a llamar? Ya tú sabes lo que pasamos todos. Exactamente. Lo que pasamos todos. Mira, eso es como una pequeña demostración. Pequeña, ¿eh? De lo que pasa. Muy pequeña. En... Con... Miren, ustedes... Ustedes... Y Fernando, te he preguntado también más muy para ti. Y... ¿Ustedes creen que hay personas que... O por qué ustedes creen que hay personas que romantizan tanto la idea de... Enamorarse del amigo hétero. Tener el amigo hétero. Que se o cuantos. Y saben que al final no va a pasar absolutamente nada. ¿Les ha pasado? Porque yo entiendo que hay una esperanza de que sí pase algo. Porque si tú sabes que no va a pasar nada, yo entiendo como que no... Eso... Tú bloqueas esas vainas, esos sentimientos eventualmente. Pero cuando tú sí tienes la... Tal vez la esperanza de que... Ay, mierda. Sí. Puede que sí. ¿Y es saludable eso? No. Para nada. No creo. ¿Qué tú le recomiendas a la gente que le cae atrás a su amigo hétero? Que pretende que su amigo hétero sea su pareja. Cuando no lo es. Ajá. Cuando no es gay. No, mijo. Ah, no. Así no. Pero es que eso realmente hasta en el mundo hétero eso pasa. Claro. Porque hay tigres que se quieren vender amiguitos de una tipa. Exactamente. Y después vienen y le hacen el suicharú. Que le dicen, dice, mira, pero la tipa un día bebe. El tipo viene, le pone la mano, pum, para ver si la tipa es floja. La tipa se quille y la verdad se pone en cola. Claro. Pero es que el tipo desde el comienzo tenía ese plan. Sí. Entonces, ahí es lo que digo. Es básicamente eso mismo. O sea, tu intención no es la misma. Algo que tú dijiste al principio es esa misma analogía que pasa con los héteros cuando es hombre y mujer. Que son hombre y mujer héteros y género. Que sí, que son amistades y eso se puede dar. Uno sí puede ser amigo sin tener un romance, sin tener relaciones sexuales. Si las amistades pueden existir. Aunque también con eso yo tengo como otra opinión. Porque también, o sea, como pasa en el lado hétero, también pasa en el lado gay. Que, por ejemplo, tú como gay, tú tienes tu amigo hétero que si tú ves que, como la expresión que dices, si tú ves que aflaquea de un lado, tú crees que puedes aflaquear como que del otro. Entonces, tú quieres aplicarle el método de la espátula. Pa, pa. Pa ver si tú de una vez como que... Para voltearlo. Ajá. Porque tú vas tratando, tú vas tanteando el terreno para saber qué tanto puedes hacer, qué tan permisivo es. Pues tú ves que, aunque sea de que tú le vas pasando la mano en la pierna, un yo que sea en la cabeza, algo chiquito, de poco en poco, para ver si él se incomoda o no. Y si tú ves que no te dice nada, tú dices de que voy escalando, escalando, hasta ver hasta dónde se detiene. Y tú no sabes hasta dónde ese juego puede llegar. Hay algunos gay que hacen eso a veces. Yo siento que eso no es ético porque al final tú estás... No lo es. Eso es aprovecharse de esa amistad, de ese, incluso, de ese afecto que se tiene. Que te están permitiendo tener. Claro. No que te están permitiendo tener, que se tienen. Porque... No, pero que te están permitiendo. Yo permito o no permito que me... Pero es bueno. Es que eso es lo mismo que yo esté con una chica y le empiece a poner la mano... Exactamente. ... o me va de una galleta eventualmente. Pero cuando yo digo que te permite tener... No es que un hetero te permite... No, no me refiero a eso. Me refiero a que una persona te está permitiendo. Porque el que tú te dejes el abrazo de quien sea, tú se lo estás permitiendo. Sí, sí, sí. Eventualmente. Y yo te quería preguntarte porque entre los heterosexuales... Que nunca lo he entendido. Pero entre los heterosexuales... Se mandan fotos en cuero entre los bárbaros. Sí. Entre los hombres, entre ustedes, se mandan fotos de su huevo, de su culo, de su... Cagando, se mandan muchas fotos también. Y nunca lo he entendido. Pero cuando uno es pájaro... Y uno le dice... Déjame ver la foto del huevo tuyo. ¡Eh! 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 Entonces, te quería preguntar... ¿Ustedes alguna vez... ¿Hasta ven el grupo ese de las... No, mi amor, porque hasta en el colegio, mi amor, cuando se medían con una regla, llegaban al día siguiente y dije... Mira, a mí me mide tanto. Como estaban así, en octava básica. Y tú dices... Ah, muy bien, bien, gracias. A mí me da risa eso porque es verdad. Hay vainas entre... Hay coros de hombres héteros. Que son más gay. De tigre con tigre. Que salgan con una vaina. Que... Que él no sale con eso. O sea, que... Que empiezan a decir... O sea, hay tigres que hasta describen que lo quisieron. Que si o qué. Full de detalles. Porque él dice... Ah, hice tal cosa. Me fue bien malo que sea punto. Él es más o menos así. Al menos que uno ya disquea en detalle. Exacto. Pero hay tigres que ellos necesitan... Ellos quieren que tú estés ahí. En el momento. Ellos entienden que tú... Ellos tienen que narrártelo de forma gráfica. Sí. Para que tú lo sientas con ellos. Hasta te dicen... Tiene tres venas arriba y dos abajo. Y tú dices... Oh, bárbaro. Pero te dicen... Pero no es gay. Y tú sabes... Pero no te hablan nada de la tipa. No. Ellos. Ellos. Y ya tú sabes. Entonces, en el caso con nosotros... Si tú supieras... No, nunca hemos compartido fotos o ninguna... O sea, ningún tipo de media de material audiovisual. ¿Por qué tú estás brincando tanto a él? Yo no. Yo estoy como... Sí, nunca lo hemos hecho. Pero ahí viene... Ahí viene un tema que a mí me da... A mí me da mucha risa. Que muchísimas de las personas con las que yo he tenido quizás algo en un pasado... ¿Se lo cuentan? Se lo cuentan a él full de detalles. Pero que... Oye, yo creo que él se lo han contado tantas veces ya que... Yo creo que ya él sabe a este punto por qué se lo han... Pues entonces tú no sientes una presión mayor de que tú tienes que dar un buen... No. Porque al amigo tú ya le vas a contar. No, porque mira... Yo te voy a... Yo te voy a explicar. Y que no, porque yo sigo malo y yo sé y ya a mí no me importa. Ahora mismo yo creo que yo tengo como que puedo hacer un molde imaginario. De toda la descripción que yo tengo, yo creo que llego al ideal y de que... Ya yo sé cómo es. Tú se lo puedes llevar un día. Y de que míralo a él. Míralo a él. Entonces, mira. Te explico algo. En el caso mío... O sea, yo me considero una persona muy de mente abierta. En el sentido de que yo puedo estar en un sitio y yo... Ahí pueden haber dos gentes. Pueden ser dos gays. Un tipo, una tipa o dos tipas. Y yo sigo... Si yo no estoy en eso, yo sigo en lo mío. Ustedes están ahí en lo suyo. Me importa. Dele para allá. No me causa ni morbo. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo mismo. O sea, yo siempre he dicho... El día que yo me doy un humo... Que yo no sepa de mí. Y él está ahí con un tipo. Y yo está ahí con una tipa. Él quizá me vea ahí. Tú sabes. Porque a mí no me importa. Pero yo... Nunca vamos a llegar a una situación en la que yo activamente le voy a decir. Que mira, mira eso. Como en un porcasino. No. Porque empezando por el mero hecho de que yo ni siquiera lo he hecho con mujeres. Porque a mí no me gusta... A mí no me gusta mandar eso porque yo entiendo que es arriesgado. Sí. Siempre decimos aquí que si van a mandar fotos, mándenlas en la cara. Sin cara. Exacto. Yo siempre le digo a cualquier... Porque las mujeres... Señores, miren. Voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que los hombres fuñen? Las mujeres cuando están en maldad son más intensas que los hombres. ¿A qué ustedes refieren? Las mujeres son más intensas que los hombres. Cuando están buitreando, cuando tienen sus calores, las mujeres se ponen intensas. Que te mandan un videito del trabajo. Que hacen así. Sí, pero hay mujeres... No puedo concentrarme en el trabajo. Y te dicen, ahora tú tienes que mandar algo para atrás. Y tú, no, espérate. Eso lo decidiste tú. Eso lo mandes tú porque tú quisiste. Eso está bien. Entonces, yo no voy a hacer eso. Entonces, y algunas se quillan. Se quillan de verdad. Te dicen de todo. Ah, no. Nada más es cuando tú quieras. Y yo, no. Tampoco es cuando tú quieras. Es que yo no me... A mí no me gusta mandar cosas por internet. Nunca lo he hecho. Nunca lo voy a hacer. Te entiendo. Entonces... Bueno, no te entiendo. Te escucho. Exacto. Te escucho. Te escucho y te acepto. Eso... Eso... Pero no lo comparto. Entonces, él siempre me... Él siempre me critica por eso. Yo siempre le peleo. Él siempre me pelea. Porque él atavito cuando las mujeres me lo piden. Y una vez pasó una cosa muy chitosa. Que fue la vez que yo te pedí una foto. Pero no de él. Yo le dije, loco. Como yo me imagino que a ti, Pila y Tigre te mandan fotos ripias. Ayúdame un favor. Mándame una cajera. Yo que tú creas que me... Yo estaba... Yo estaba en un grupo de Snapchat. Y la vaina se puso picante. Sí. Y estaban las mujeres soltando. Pidiendo y pidiendo. Y estaba todo el mundazo. Entonces, ahí habían tigres y mujeres. Y eran gente que yo conozco. O sea, había más amorvos. Porque era un grupo de gente con la que yo me junto. Que parece que se pusían picantes una noche. Y yo no subo vaina mía. Y yo le digo, loco. Necesito de los tigres que te mandan vaina. Con las siguientes especificaciones. Para que parezca como que mío. Sí. Necesito así. Loco, él me mandó una vaina. Que si no era el mío. Y yo dije, yo dije, pero yo fue porque le vi más o menos una pierna. Y eso no soy yo, gracias a Dios. Pero él me mandó una vaina. Y yo agarré esa vaina. Y la mandé en el grupo de Snapchat. Y nada más se pusieron todas las mujeres. Y dije, el diablo, pero miren a Lewy. Y yo dije, ah, y lo borré de una vez porque no quiero que lo vea mucho. Que lo salven, claro. Exacto. Y muy, ay, pero yo vi, yo vi teta en algo. Y de toda esa noche, coronado. Y atentó a la foto de él y él peleándome. Pero mande el tuyo. Y yo, yo no mando eso. Yo estaba aquí yo con él porque estaba como que ayudando en su mal del que siento. Pero después estaba aquí y dije, déjame revisar el catálogo. Y yo dije, tengo dos opciones. Le mandé a la dos. Y yo dije, ¿cuál se semeja más el tuyo? Porque en base a lo que yo ya sabía, de mi conocimiento previo. Y yo dije, estas son las dos opciones. Estas son las dos opciones. Y él me dije, eso se parece mucho al mío. Yo dije, qué bueno saber. Yo fui, yo literalmente fui y le dije, mira, no puede estar circuncidado. Ah, sí. Qué especificaciones. Yo le dije específicas, claro, no puede ser, no puede ser, porque si no, ahorita quizá una con la que yo estaba diciendo, eso es mentira. Ah, no, sí, porque lo mejor del caso fue que después le dijeron, di que, las que, si habían tenido, llegado a tener algo con él, como que di que, ay, sí, ese es el de él, qué siento, yo lo vivo. Bueno, hubo una del grupo que dije, di que, di que, ay, sí, ese es él. Pero por eso fue que le dije, porque había una y que yo no podía flaquear. Que era peligroso. Exacto. Era, había medio peligroso. La que podía delatar. Exacto. Había una que podía delatarme ahí de ese grupo. Y yo, por suerte, él me, él, él tenía un buen catálogo. Él tenía muchas opciones. Una pregunta. Ustedes, ustedes se cuidan cuando ustedes van a sus putivueltas cada uno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se ponen condón? No. Que si se mandan, por ejemplo, location de la otra gente y así, o si saben quién está con quién, por si acaso. ¿Cuándo es alto riesgo? Sí. ¿Cuándo es alto riesgo? ¿Qué es alto riesgo para ustedes? Si el location está un poquito incómodo. Vamos a decir así. Sí. Honestamente, si el location está un poquito incómodo, yo siento que ni tanto ni el incómodo. Preferimos buscar un sitio neutral. Ajá. Pero, sí, hay veces como que debido a ciertas cosas que pasan fuera del control de uno, que a veces quizá uno quiere mucho con la persona, a veces uno se arriesga más. Sí. Ajá. Y, bueno, hay location de alto riesgo, vamos a decir, o junte de alto riesgo que uno dice, mira, por si acaso. Mira, voy para acá, o me voy a juntar aquí con alguien, o lo que sea. Cualquier cosa. Ok. Y ya eso es. Eso sí. Chicos, ¿algo con lo que ustedes quieran finalizar este episodio? ¿O sus redes para que los encuentren? Bueno, en mis redes, en mi caso, es cestiven24. Me pueden buscar ahí. En caso de que ni siquiera tenga un profesor de salsa y bachata, también estoy disponible. Gracias. Él me enseñó salsa, by the way. Ah, sí. Lo de mis alumnos. Y, atento, atento a que él me enseñó a bailar salsa. Me ha ido muy bien en muchas salidas. Señores, miren, yo decía una cosa. O sea, ¿ustedes creen que sale a una discoteca, perrear, que eso te ayuda a conseguir? No, mentira. Baila salsa, hermano. Sí. Porque tú vas a una discoteca y hay una chica y tú le dices, mira, ven, vamos a perrear, venga. O sea, la tipa no te conoce, vamos a perrear. O sea, la tipa... La tipa lo que te... Es que la salsa y las bachatas son más amigables. Ahora, tú vienes, tú vienes, manito, mira, no hay perreoma intenso que tú puedas hacer en un reggaetón como tú lo haces en una bachata. En una bachata tú sobas, pones manos, tú la sientes, tú haces de todo. Tú sobas. Pero obviamente, si la tipa te deja. O sea... Fernando, no, no, manita. Ella quiere. Ella te dijo. Ella te pega. Y es verdad. O sea, hay mujeres que te pegan, que les gusta bailar pegado. Y, óyeme, la vaina se pone más intensa que un mismo reggaetón. Sí, la bachata es buena pegada. Ajá. Entonces, y una cosa que me pasa mucho con él, que me gusta salir con él, él es un imán de mujeres. Yo no sé cómo. O sea, eso hay que darse. A él lo ven y la gente se pega del grupo y yo siempre digo, bien. La de siempre. Como Fernando decía, que la gente tiene que andar con su amigo extrovertido. Tú recomiendas que anden con su amigo pájaro lado. De hecho, a mí me ha resultado más tener un amigo gay con mujeres que lo que me ha resultado tener amigos heterosexuales. Porque los heterosexuales son reggores buitres que andan juntos y cuando es con un gay, la mujer se siente más segura. De verdad. O sea, tío. Él no te atrae. Él no te... No se te pega en ti que por él. Viceversa. No. Una sola vez, pero no le gustó el... No le gustó el tipo. Ya. Lo siento, amigo. ¿Y tus redes? ¿Eh? ¿Y tus redes? Lewis Cruz. Así mismo como se escribe. ¿Con W? Sí, con W. En Instagram. Y es lo mismo que mi Facebook y ya. Chicos, agradecerle por la experiencia de contar sus vivencias como... Con esta dinámica tan chula. Entonces... Y nada. Y tan relajada. Exacto. Ah, pero mira, quería aprovechar también para algo que... Quinty. Quinty. No, que adicional es como que algo bueno también de lo nuestro. Es que... Él ha llegado a aprender un poco más como de la comunidad conmigo. A través como de ciertas cosas. Tal vez como dirigirse a las ciertas personas. Y eso ha sido como que muy bien. Porque realmente él ha tenido como que este crecimiento como exponencial. En ciertos aspectos. Entonces ha sido como que muy bien por su parte. Conociendo algunos términos. Que ya tuviste que decir que activo y pasivo. Porque antes no era así. Antes era... Te voy a decir la forma en que yo lo veo ya para completar. Señores. Para la gente que le preocupa. Dice que... Ah, que si tú alguna vez te das curiosidad. O que es raro que un tipo hétero esté con un tipo gay. Te voy a decir algo. Hay cosas... La gente siempre dice... No, porque si tú lo quieres probar. ¿Y cómo tú sabes? Te voy a decir cómo tú sabes. Hay cosas que tú no has hecho. Que tú la quieras hacer. Y hay cosas que tú no has hecho. Que tú no la quieras hacer. O sea, hay mujeres... Que por ejemplo no han hecho un trío. Pero no lo quieren hacer. No quieren saber de eso. Y no lo hacen en su vida entera. Yo lo voy a hacer. Entonces, yo sé por ejemplo... Que yo no quiero tener ninguna intimidad con un hombre. Punto. Yo lo sé. O sea, yo sé lo que quiero. Entonces, como ya yo estoy... Yo me siento muy definido... Muy definido con lo que yo quiero. Yo me siento muy seguro de mi sexualidad. Pues, ¿qué te digo? O sea, a mí el hecho de interactuar con un gay... A mí no me afecta en lo más mínimo. O verlo. O que hagamos coro. O que brinquemos juntos. O lo que sea. A mí no me hace sentir como en lo más mínimo. O sea, que si usted está en esa vuelta de que... Pero es que tú no sabes. Entonces, lo que quiere decir que usted no sabe. Tú no sabes. Yo siento... Yo siento que la gente se refleja. Exacto. Yo siento que el que más priva, al final, el que más flaquea. Yo lo veo así. Eso es que hemos tenido un momento en que hasta la gente nos confunde, en verdad. Si nosotros hemos... Si somos parejas, que es cierto, también. Ya. Y whatever. Y al final, él dice que yo soy el tigre más heterosexual que él conoce. Ah, de verdad. Qué romántico. Chicos, agradecerles su presencia, de verdad. Ha sido muy chulo. Y decirles a la gente que está viendo, que no sean egoístas, que compartan este episodio. Que escuches en el podcast Asigún, que es otro podcast de la familia de Ollete Esto. Y que la pasen bien. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.